bueno muy buenas tardes dios los bendiga nos encontramos con el padre camilo cardoso sacerdote capellán experto en exorcismo cantante terapeuta holístico mentor de vida guía espiritual escritor conferencista internacional y sanador y el tema tratar hoy es la terapia de la sangre de jesús padre muy buenas tardes gracias por invitarme a tu programa y un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de esas plataformas digitales dios les bendice dios les ama y un mega chalón son bendecidos valientes talentosos yo lo creo en fe hecho está bueno padre abordando el tema de la terapia de la sangre de jesús qué es y en qué consiste la terapia de la sangre de jesús la terapia de la sangre de jesús fue una inspiración que me dio mi amado jesús de la misericordia que a través de la sangre de sus santas llagas somos sanados y liberados fue a través de una experiencia espiritual en oración que tuve que él me dijo que que llamara así a un proceso terapéutico y de oración que yo he creado y que ha sido inspirado por mi amado jesús de la misericordia donde utilizamos para sanar la terapia en la sangre de jesús que es la terapia pues la terapia es sanación desde la sangre de jesús con oración de fe y donde cambiamos y ayudamos a la gente a cambiar creencias limitantes a quitar los bloqueos a quitar si ha sufrido algún abuso en su infancia de cualquier tipo rechazo miedo culpa todo eso atormenta a la gente heridas emocionales nosotros a través de la sangre de jesús le decimos a la gente que es valiosa y jesús es el que sana cada terapia puede durar más o menos una hora hora y 10 y es un tiempo muy valioso gente de todo el mundo se comunica y la hacemos por videollamada o presencial así que si estás atravesando una situación de crisis emocional existencial depresión ansiedad bloqueo financiero por tus creencias limitantes yo quiero que sepas que jesús te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino que prosperes que avances nada de bloqueos nada de tristeza nada de culpas nada decir yo no merezco la terapia de la sangre de jesús te puede ayudar mucho a liberar y romper lo que son maldiciones todo lo que no sirve en tu vida aprender y avanzar al siguiente nivel así que contáctanos para esta terapia de la sangre de jesús perfecto padre ya estaremos dejando tus datos al final de la entrevista padre qué milagros tú has podido ver escuchar que han sucedido milagros en tus pacientes los que acuden a tu consultorio buscando sanación y liberación hemos atendido pacientes en eeuu méxico chile ecuador bolivia argentina españa reino unido italia colombia es impresionante también la necesidad que hay de la gente entonces y he visto muchos milagros milagros de gente que se recupera de depresiones de ansiedad gente que no tiene propósito que no sabe qué hacer con su vida a los 20 años a los 40 a los 60 gente que se ha jubilado y no sabe entonces nosotros le ayudamos y visto por ejemplo una persona que vino destruida por un abuso que tuvo cuando era niño era niña perdón una señora y tenía 40 y tantos años y todavía lloraba 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 por eso y había ido a psiquiatra psicólogo y nosotros a través de la terapia de jesús se sanó porque pasó jesús sanando su herida emocional su herida su dolor su culpa por todo eso también he visto jóvenes como se levantan de la tristeza de la ansiedad he visto también como también gente se recupera gente que está enferma de alguna situación dolores y a veces no es por el dolor sino que el dolor es consecuencia de emociones negativas de oscuridad de creencias limitantes he sido testego de gente que era pobre que estaba arruinada financieramente y cambió su mente su persona su manera de vivir su comprensión le creyó al señor y el señor lo hizo prosperar entonces en el nombre de jesús yo lo creo en fe jesús tiene grandes milagros por eso la sangre de jesús la terapia te puede ayudar cualquiera que sea tu necesidad o tu problema el señor te puede sanar y te puede liberar perfecto padre entonces usted ayuda a sus pacientes a superar sus creencias limitantes hablemos un poco de cómo las creencias limitantes bloquean a una persona y les impide tener éxito en su vida esta parte es importante porque nosotros todos hemos nacido o nos han criado con creencias limitantes desde niños en la escuela en la iglesia el párroco la abuelita nos va metiendo historias en la cabeza que cuando crecemos sino si nos nosotros nos interesamos por formarnos por estudiar y por crecer pues nos damos cuenta que son creencias o historias equivocadas si entonces la creencia me limita para genera fracaso la creencia limitante la creencia de éxito genera bendición si por ejemplo yo voy a hablar un tema que es el tema del dinero por ejemplo muchas abuelas que el dinero es el estiércol del diablo que eso es del diablo que eso es malo 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 pero yo no sé por qué la gente trabaja un mes y espera que a fin de mes le paguen ese estiércol del diablo eso yo no entiendo se quiere ir a vacaciones y paga con eso o no va a vacaciones porque no tiene ese esa cuestión el dinero entonces si tú crees que el dinero es el malo y perverso es el malo de todos los malos pues nunca te va a llegar el dinero es energía no es más no es bueno ni malo lo que es bueno es el corazón humano eso es bueno o malo si tienes dinero y tu corazón es malo vas a hacer maldad si tienes bondad en tu corazón y tienes dinero vas a hacer cosas buenas ayudar y vas a crecer y vas a generar empleo entonces esa creencia limitante en la parte del dinero que no merezco ser amado que quiero que Dios ama a los pobres si ama a los pobres pero también ama a los ricos que tienen si que comparten entonces no te limites no te limites pensar que Dios te cree te quede viviendo debajo de un puente enfermo arruinado que tus hijos no estudien entonces la creencia limitante que hay que quitarla hay que ver cuál es la raíz de esa creencia limitante que a veces es origen religioso origen familiar ancestral y reemplazarla por una creencia de éxito que yo merezco que yo puedo que yo necesito que yo perdón quiero avanzar al siguiente nivel nivel un padre le dice a su hijo tú no sirves tú no vales y el que es crece con esa creencia que no vale no sirve entonces nosotros limpiamos eso y la reemplazamos con la terapia de la sangre de Jesús diciéndole si vales si sirves y eso lo potencia para que pueda crecer al siguiente nivel bueno padre porque tenemos una pregunta un poco inquietante un poco como que queremos saber padre le ha llegado pacientes con brujería con maldiciones hechicería es decir con afectaciones del demonio cómo trabaja la terapia de la sangre de Jesús para ayudar a estas personas la terapia de la sangre de Jesús es integral trabaja todo lo que es sanación ancestral sanación física sanación emocional sanación de heridas emocionales también trabaja los procesos de liberación si de limpieza de todo lo que son entidades malévolas hechizos duendes brujas todo lo que son consagraciones a brujas a demonios que te hayan hecho antes de nacer o el haber nacido o después también de viejo de mayor todo eso bloqueos financieros que no prosperas que te han botado un espíritu para que te quiebre su negocio todo eso lo limpiamos a través de la terapia de la sangre de Jesús y viene muchísima gente afectada por brujería hechicería maldiciones vudú magia negra mal de ojo todo lo que es también maldiciones de cuna maldiciones heredas todo eso también nosotros tenemos un equipo de personas que nos ayudan en eeuu ahí en bay point tenemos personas también en londres en madrid barcelona ciudad de méxico tenemos parte del equipo en michoacán también tenemos en la zona de uruguay pan así también en colombia entonces ofrecemos también esta ayuda a la gente que necesita así que así que contáctanos si atraviesas esto pues ha llegado al lugar adecuado porque te vamos a ayudar con la terapia de la sangre de jesús bueno padre no solamente las afectaciones siempre son de brujería hechicería también tenemos gente que sufre de la depresión ansiedad la desesperación la sangre de cristo como les puede ayudar pues la terapia de la sangre de cristo la sangre de jesús es muy poderosa para sanar la depresión la ansiedad y los espíritus de desesperación hoy día la gente vive desesperada angustiada con espíritus de suicidio a veces ni siquiera es por falta de trabajo o recursos financieros sino son depresiones de la vida desesperos angustias y eso también es muchas veces causado por espíritus por demonios o por el mal manejo de las emociones o por enfermedades ancestrales porque la mamá era depresiva la abuela depresiva la nieta depresiva la hija depresiva todas las generaciones en depresión y en en ruina entonces la terapia de la sangre de jesús es muy efectiva para ayudar a sanar la depresión la ansiedad y la desesperación si tú estás atravesando esto nos llega gente que está medicada con diferentes medicaciones que le manda psiquiatra y eso está bien hay que ir a esa parte tiene que ir a los psiquiatras porque eso es lo normal y tiene que seguir allá curándose pero también nosotros complementamos todo este proceso médico con la terapia de la sangre de jesús así que anímate para que vengas contáctanos para poder recibir esa terapia de la sangre de jesús que puede ser online por videollamada por whatsapp por facebook por un enlace que hacemos y para ti para tus hijos para tu familia y o también presencial si nos quieres invitar y podemos si hay tiempo pues también vamos allá bueno padre perfecto muchísimas gracias por haber compartido esta gran y valiosa información para nosotros padre para despedirnos del público en el día de hoy los oyentes que nos escuchan desde todo el mundo porque esto se escucha a nivel mundial es simplemente decirte que eres valioso que eres bendecido que eres talentoso quiero que me respondas que sí a cada afirmación de fe que te voy a dar para que se integre en tu adn también esto lo hacemos en la terapia de la sangre de jesús que son afirmaciones de fe reemplazar lo negativo por positivo que se integra en todos tus huesos músculos neuronas solo quiero que me digas que sí que sabes lo que significa y lo que es que eres una persona valiente talentosa en el nombre de jesús sí que te sientes amada fuerte victoriosa ganadora que dios te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino sí que estás libre de todo lo que son opresiones tristezas dolores que te sientes feliz con tu propia vida sí creador del universo yo pido solicito ordeno que cada afirmación de fe se integre en la vida en las memorias moléculas adn neuronas piel huesos músculos pasado presente futuro consciente y consciente subconsciente de cada persona que nos escucha ahora hecho está hecho está recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén